Un saludo, buenas tardes. Tras una inversión superior al millón de euros y una actuación en más de 5.000 metros cuadrados, se ha mejorado sensiblemente la accesibilidad y permeabilidad entre la avenida Cabo de Gata y el paseo marítimo. Unos trabajos desarrollados en una decena de calles y varios espacios públicos financiados con fondos EDUSI, que vienen a completar las obras ya culminadas en la propia avenida Cabo de Gata o el mirador de la calle Sorrento. Un lavado de cara más que necesario y que ha supuesto la creación de nuevos espacios peatonales con renovado mobiliario urbano, como ven las imágenes, y alumbrado. Además, también se ha actuado en la zona del Palmeral, rehabilitando el mural existente y reordenando el estacionamiento en superficie, aumentando el número de plazas de aparcamiento. En superficie son más de 5.000 metros cuadrados, hemos tenido un presupuesto de más de un millón de euros y está cofinanciado con fondos FEDER, con fondos EDUSI, y nos hace especial ilusión porque es una gran transformación de toda esta zona, que es una de las principales arterias de visita, no solamente de los turistas, sino también de los almerienses de paseo, ya que disfrutamos de una climatología privilegiada, pues normalmente tiene mucha influencia de público. La idea era que fuese una zona con zonas de descanso, con más zonas de ocio, con más zonas accesibles. Y desde esa mañana viernes y hasta el próximo 16 de marzo, la Casa del Cine va a acoger un nuevo ciclo de cine clásico en dominio público. Se trata de una iniciativa que oferta grandes títulos de cine clásico que ya se pueden exhibir sin derechos de autor. Entre ellos, este año encontramos los cortometrajes de Walt Disney, en las que salen por primera vez los personajes de Mickey y Minnie, el mejor biopic de Juana de Arco, la película Circus de Charles Chaplin, o una obra de terror inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe, dirigida por Luis Buñuel, La caída de la casa Usher. El ciclo se acompañará de explicaciones sobre la importancia de esta obra y sobre conceptos como los derechos de autor o lo que significa pasar a dominio público. En este segundo ciclo, en concreto, se sucede un abanico de producciones francesas y estadounidenses que conecta los géneros de comedia, drama e incluso terror. El ciclo comienza el 2 y el 3 de febrero con una selección de 10 cortos de Disney, y continúa el próximo 16 de febrero con The Circus, de Chaplin. También el día 23 con El hombre que ríe, de Paul Lenny. El día 8 de marzo con La pasión, de Juana de Arco, de Carl Theodore. Y el día 15 de marzo con La caída de la casa Usher, de Jan Epstein. Lo han podido ver en el arranque de nuestro informativo. Tras una inversión superior al millón de euros y una actuación en más de 5.000 metros cuadrados, se ha mejorado sensiblemente la accesibilidad y permeabilidad entre la avenida Cabo de Gata y el paseo marítimo. Unos trabajos desarrollados por la empresa Albaida, en una decena de calles y varios espacios públicos financiados con fondos EDUSI, que vienen a completar las obras ya culminadas en la propia avenida Cabo de Gata, o incluso en el mirador de la calle Sorrento. Un lavado de cara, más que necesario, y que ha supuesto la creación de nuevos espacios peatonales, con renovado mobiliario urbano y también del alumbrado. Que es una de las principales arterias de visita, no solamente de los turistas, sino también de los almerienses de paseo, ya que disfrutamos de una climatología privilegiada, pues normalmente tiene mucha influencia de público. La idea era que fuese una zona con zonas de descanso, con más zonas de ocio, con más zonas accesibles, y que la permeabilización con la obra que hemos hecho también, con la avenida Cabo de Gata, pues se pudiese disfrutar por parte de los vecinos. Así que esto dentro todo de un plan que se presentó hace un par de años, que es a mar abierto, en el cual se incluye la transformación de la avenida Cabo de Gata, todas estas calles. Además, también se ha actuado en la zona del palmeral, rehabilitando el mural existente y reordenando el espacio, el estazonamiento de superficie, aumentando el número de plazas de aparcamiento. A pesar de que han perdido plazas de aparcamiento, lo hemos completado en el palmeral, porque de 135 plazas que teníamos, hemos pasado a 197, son casi 50 plazas más de aparcamiento, para los vecinos también y para los visitantes. Y tenemos también el mirador que hemos modificado, de la calle Sorrento, y todo esto forma parte de un plan muy estudiado por parte del ayuntamiento, de que una de las principales zonas turísticas y pobladas de Almería fuese mucho más amable, con luces LED, con unos bancos preciosos y modernos que se iluminan por la noche. Y de unas obras que han concluido, a unas que están en pleno desarrollo. El ambicioso proyecto del soterramiento en Almería marca un nuevo capítulo tras la retirada del Puente de los Molinos. En la tarde de ayer comenzaban, y como veis en las imágenes, las labores preliminares que comprenden el vallado de la zona existente entre el Puente de los Molinos y el subterráneo de la Goleta, para así continuar con el cajón del soterramiento. Para el mes de marzo se interrumpirá el tráfico ferroviario y se establecerá una estación provisional en Huércal de Almería. El siguiente hito en la fase 2 del soterramiento será la demolición del subterráneo de la Goleta. Se buscará mantener, por tanto, la compatibilidad con el tráfico rodado del ferrocarril. Sin embargo, la supresión de este paso subterráneo, en las próximas semanas, va a requerir la búsqueda de vías alternativas para el tráfico rodado diario, que actualmente es muy transitado. La red municipal de bibliotecas, y le tratamos otros asuntos municipales, ha cerrado el año 2023 con datos muy positivos, ya que crece considerablemente el número de usuarios y de préstamos en las cinco sedes repartidas por el término municipal. La Biblioteca Central José María Artero se consolida como la joya de esta red. La Biblioteca Central se ha convertido en uno de los espacios culturales más visitados de la ciudad y así lo demuestran los datos registrados en el año 2023, con un crecimiento de más del 20% en el número de usuarios y un total de 3.286 nuevas altas. Los datos que nos llegan desde nuestras redes de bibliotecas no pueden ser mejores. Los usuarios de las bibliotecas municipales crecen en más de un 20% y se realizan casi 30.000 préstamos en el pasado año, en 2023. El número de usuarios crece hasta superar los 13.700 y se computaron más de 368.000 visitas en la suma de la central José María Artero, Cabo de Gata, el Alquillán, la Chanca y la Biblioteca de Los Ángeles. Por usuarios, más de 2.300 fueron infantiles, lo que consolida la apuesta de la red municipal de bibliotecas por llegar a esos futuros lectores. También destaca el incremento de los préstamos, principalmente de libros, seguido de películas, recursos electrónicos y discos de música. Después del tema de la pandemia, que también a partir de 2020 hasta el año pasado, hemos ido recuperando poco a poco el nivel de uso de la biblioteca. El tema de los préstamos, por ejemplo, es una de las cosas que más ha aumentado. Cerca de 30.000 préstamos en todo lo que es la biblioteca de la red. Préstamos que también llegan a través de la Indaloteca, en la que encontramos casi 6.000 títulos y que ha registrado en 2023 casi medio millar de nuevos usuarios. Es la plataforma de libros electrónicos que tenemos aquí, que también hemos tenido cerca de 10.000 préstamos en esta plataforma. Las bibliotecas municipales siguen creciendo y cada vez registran más usuarios en sus salas de estudio, cifra que aumenta considerablemente en periodos de exámenes, cuando se habilita su apertura excepcional las 24 horas del día, los siete días de la semana. El año pasado, la red de bibliotecas sumó 3.200 nuevos ejemplares, hasta alcanzar los casi 95.000 en las cinco sedes y ofertó 261 actividades. El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería sigue con muchas dudas en torno a la celebración en el tollo del Dream Beach. Su portavoz, Adriana Valverde, ha asegurado esta mañana que es una temeridad promocionar este evento cuando aún se carece de autorizaciones administrativas para su desarrollo. Además, los socialistas se preguntan si se ha realizado alguna reunión de la Junta Local de Seguridad para estudiar el dispositivo para este macroevento, con unas 140.000 personas a lo largo de las cuatro días de celebración. Por otro lado, desde el Partido Socialista Municipal no entienden por qué el equipo de gobierno no esté informando puntualmente a los vecinos de esta urbanización. La alcaldesa presenta en sociedad este festival. Primero, en la Junta de Andalucía. Luego, en Fitur. Y desde el 18 de diciembre, desde hace más de un mes, los vecinos están esperando respuesta a sus razonables preguntas. ¿Cómo es posible que se haya anunciado el festival a bombo y platillo y se estén vendiendo en la entrada y no se le haya dado a los vecinos ninguna explicación? Ni siquiera después de haber acudido estos vecinos al pasado pleno a preguntarle directamente a la alcaldesa. Sabores Almería se despide de Madrid Fusión con una muestra de su calidad y talento. La Diputación Provincial cierra una nueva participación en este evento internacional con un balance muy positivo tanto por la afluencia de público como por las reuniones profesionales celebradas durante esos tres días. La marca Gourmet Sabores Almería ha cerrado su mejor participación en Madrid Fusión tras tres días de show cooking, degustaciones y reuniones profesionales con el objetivo de seguir promocionando los productos y los chefs que conforman la marca Gourmet de la provincia de Almería. La apuesta de la Diputación Provincial por la participación de Sabores Almería en este Congreso Gastronómico se ha visto recompensada por el cariño de un público que desde primera hora de la mañana llenaba el expositor almeriense en el pabellón 14 de IFEMA. En esta última jornada también se han recibido visitas de ilustres chefs como la de las tres estrellas Michelin, Jesús Sánchez, que ha destacado el talento de los cocineros almerienses y la calidad de los productos de Sabores Almería. El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha sido muy claro en el balance de este nuevo hito en la historia de la marca auspiciada por la Diputación Provincial. Hemos llegado al final de Madrid Fusión, tres días intensísimos, una actividad enorme en este stand, en el stand de Sabores Almería, donde nos han acompañado 13 chefs de la provincia, un montón de productos de Sabores Almería, pero sobre todo miles de personas, miles de personas que han pasado por esta feria, que han conocido nuestra provincia, que han conocido nuestros productos agroalimentarios de la mano de los mejores chefs de nuestra tierra. Estamos contentísimos, estamos orgullosos de lo que está consiguiendo Sabores Almería. Comienza un 2024 con Madrid Fusión, que va a ser histórico para nuestra marca de gourmet, y lo vamos a hacer con ellos, con los cocineros, con los productores de Sabores Almería, con lo mejor de nuestra tierra, nuestros productos agroalimentarios. Terminamos una gran feria, pero empieza un gran año 2024. La última jornada comenzó con un desayuno con productos de Almería, en el que el gran protagonista fue el pan del obrador, las pitas. Para abrir apetito, antes de la inauguración de la cocina, Baisil Stone y Decton, que ha acogido a los dos últimos show-cookings a cargo de Rafa Rodríguez y Tolo Castillo. En Página Política les contamos que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha visitado hoy nuestra provincia para apoyar al sector hortofrutícola ante la crisis que padece en estos instantes. Gamarra, que ha visitado en elegido un invernadero y además la empresa Murgiverde, ha expresado el respaldo del Partido Popular al campo español ante los ataques de las autoridades francesas al producto español con el silencio del gobierno de España. Los populares han pedido las comparecencias de los ministros de Agricultura, Transportes y Exteriores, pero también piden que desde la Unión Europea se exija a las autoridades francesas que se cese el bloqueo inmediato a los productos españoles. Yo lo que quiero trasladarles aquí al sector es el apoyo y el respaldo del Partido Popular, como lo hemos hecho siempre, pero también el compromiso, el compromiso de impulsar tanto en las administraciones en las que estamos, que son los gobiernos autonómicos, como en instituciones, el Congreso, el Senado o en el ámbito europeo, la necesidad de abordar esas cuestiones, la necesidad de abordar, garantizar esa producción europea, que nos permita tener esa autonomía y, por tanto, alimentarnos, la flexibilidad de la PAC, esas cláusulas espejo que son necesarias para que no haya competencia desleal desde fuera de la Unión Europea, rechazar todas las acusaciones de competencia desleal que se han vertido en relación al campo español y, por supuesto, defender que el producto español no es que sea de calidad, es que es de excelente calidad e invitar a todas las autoridades francesas que están atacando nuestro producto a que lo primero que tienen que hacer es probarlo, porque sin duda alguna se darán cuenta de su calidad y que no se preocupen que repetirán. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación invierte 38,7 millones de euros en la modernización y eficacia de los regadíos almerienses. El proyecto para el SAT, el Grupo Antas y la SAT Clima Sol de Vera prevé nuevas balsas de regulación que posibiliten el riego con aguas no convencionales mediante telecontrol. Las comunidades de regantes asociadas a aguas de la Almanzora Sociedad Anónima tendrán una nueva balsa sin reimpulsiones para un aprovechamiento más eficiente del agua del trasvase del Negratín Almanzora. En conjunto, 10.645 usuarios podrán mejorar la eficiencia hídrica y energética en 26.465 hectáreas de sus regadíos. Al acto de la firma celebrado en Antas ha asistido la Secretaria de Estado de Agricultura, Alimentación, Begoña García Bernal. 38,4 millones de euros, hay más de 26.000 hectáreas y sobre todo, y lo más importante, 10.642 familias. Mirad, la apuesta del gobierno de España en Andalucía en la modernización de regadíos es fundamental. Vamos a invertir de aquí al 2027, es decir, de aquí a pasado mañana, más de 307 millones de euros en 22 actuaciones. Bueno, pues 14 de ellas y 236 millones es en la provincia de Almería. Evidentemente, porque lo necesitan, porque nuestros agricultores, nuestros regantes, necesitan la modernización de los regadíos, necesitan el uso eficiente del agua, utilizar con la máxima eficacia el agua y la energía. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España. La responsable de feminismo y LGTBI de Podemos en Almería, Jessica Jiménez, ha denunciado esta mañana las trabas del registro civil de la capital para el cambio de nombre de las personas Trump. Exigen, por tanto, que se cumpla la ley. Desde Podemos, Almería, denunciamos la situación de una compañera a la que el registro civil le está poniendo trabas en su cambio de nombre. Exigimos, al fin de estas trabas, y que se cumpla la ley trans. Se lo avanzábamos también en nuestros titulares. La Casa del Cine acoge desde mañana viernes 2 de febrero el segundo ciclo Cinema Archivo que proyectará hasta cinco títulos de películas clásicas que ya se han pasado, que han pasado ya a ser dominio público. Además, este ciclo se acompañará de una serie de charlas sobre la importancia de los títulos a proyectar y sobre conceptos como el dominio público o los derechos de autor. Entre los títulos de esta segunda edición destacan los cortometrajes de Walt Disney en los que, por ejemplo, aparecen por primera vez Mickey y Minnie Mouse, una obra de Charles Chaplin o el mejor biopic de Juana de Arco. Cabe señalar que en Estados Unidos las obras pasan a ser de dominio público 95 años después de su creación, mientras que en España ocurre 80 años después del fallecimiento del autor. En este segundo ciclo, en concreto, se sucede un abanico de producciones francesas y estadounidenses que conecta los géneros de comedia, drama e incluso terror. El ciclo, además, presentará una selección de cortos de Public Domain Day 2024 Remix Contest en colaboración con la página Internet Archive. Se trata, en esta ocasión, de un certamen dedicado a obras audiovisuales construidas a partir de materiales de dominio público. Tenemos nombres como Walt Disney, Ubi Works, Charles Chaplin y Luis Buñuel que se van a dar cita aquí en esta Casa del Cine. Vamos a tener el primer cortometraje donde aparecen Mickey y Minnie Mouse, que es loco por los aviones Plane Crazy y algunos de los cortos que se hicieron antes de que existiera este ratón que es Oswald de Lucky Rabbit. El Partido Socialista de la Diputación Provincial ha pedido esta mañana al equipo de gobierno que deje de recortar en materia cultural y que, al contrario, aumente la partida presupuestaria dirigida directamente a la cultura de los municipios. Los socialistas cifran en un 20% la bajada en este apartado presupuestario comparando los datos de 2022 a 2023. El PSOE, además, acusa a los populares de apostar por grandes eventos dejando de lado los de menor formato y en poblaciones de menor número de habitantes. Para el Partido Popular la cultura es el gran espectáculo, los grandes conciertos, pero ese gran espectáculo y esos grandes conciertos rara vez o nunca llegan a los pequeños municipios de la provincia de Almería. Por eso queremos pedirle al Partido Popular que se emplee en ello y que tenga en cuenta que los pequeños municipios necesitamos, necesitan de forma importante y decidida el apoyo de la Diputación Provincial. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. ¡Gracias!